hola mis amigos que tal como están les saluda su servidor elías sánchez guzmán de aquí de washington dc a cada uno de ustedes saludos a los suscriptores de cultura c.a queridos amigos y amigas voy a presentarles el siguiente vídeo que me hizo llegar un amigo paisano de colomuncagua de la aldea de las minas me refiero a samuel márquez salud de samuel él se encuentra en el lugar de el car indiana ellos tienen su canal de youtube que lleva por nombre unción celestial 98 les invito queridos amigos puede suscribirse también al canal de ellos unción celestial 98 ahí mirarán vídeos muy interesantes basados en la vida espiritual alabanza para usted que le gusta me encantan las cosas de dios y verán vídeos muy bonitos salud es a estos integrantes parte de la agrupación samuel elías márquez y jonathan vázquez saludos a la linda gente de las minas saludos a todos los suscriptores de culturas c.a escuchemos a samuel márquez claro que sí mi amigo elías saluditos especiales que les salude desde aquí el cara indiana saluditos para usted gracias por la oportunidad mi hermano elías que me da es un privilegio poder presentar a través de su canal lo que es la alabanza que viene a continuación pero sin antes saludamos también a la familia marquez días que nos sintonizan en las minas san miguelito y todas las aldeas que nos sintonizan alrededores también para todos los paisanos allá en honduras peticiones les estamos saludando desde aquí de el cara indiana muchas felicidades a todos los suscriptores del cultura c.a bendiciones para cada uno de ustedes espero se deleiten con nuestro próximo vídeo a continuación el vídeo sí 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 Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable consejero y padre eterno, maravillado estoy con él por lo que Jamás olvidaré en mi vida, que toda honra y toda gloria es para él Nada puedo, nada tengo y nada soy, si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo adonde vaya, y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo adonde vaya, y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy mañana lo será Bendito sea por los siglos de los siglos de el ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Es claramente cuando estoy pecando Y cuando no caigo en esa tentación Yo quiero cantar Para decir Que sin ti Jesús No podría vivir Por eso te alabo y te entrego todo mi corazón Tú me das la mano y por eso te amo con gran razón Por eso te alabo y te entrego todo mi corazón Tú me das la mano y por eso te amo con gran razón Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Si por las calles ando caminando Por todos lados sé que tú estás Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Ves claramente cuando estoy pecando Y cuando no caigo en esa tentación Tú me conoces cuando estoy de pie Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Si por las calles ando caminando Por todos lados sé que tú estás Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Ves claramente cuando estoy pecando Y cuando no caigo en esa tentación Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Ves claramente cuando estoy pecando Y cuando no caigo en esa tentación Yo quiero cantar Para decir que sin ti Jesús no podría vivir Por eso te alabo y te entrego todo mi corazón Tú me das la mano y por eso te amo con gran razón Por eso te alabo y te entrego todo mi corazón Tú me das la mano y por eso te amo con gran razón Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Si por las calles ando caminando por todos lados sé que tú estás Tú me conoces cuando estoy cansado Tú me conoces cuando estoy de pie Ves claramente cuando estoy pecando Y cuando no caigo en esa tentación Tú me conoces cuando estoy de pie Si les gustó el video Denle like Suscríbase si no se has suscrito A CulturaC.A Que Dios les bendiga